Y va muy alterado, dice que su vida depende de esa maldita lluvia, así que se va a quedar hasta mañana a ver qué pasa con la bolsa de Londres. Paula le dice a Marcela que le diga la verdad si Sebastián está saliendo con esa psicóloga. Marcela le dice que ya no es una relación tan paciente psicóloga, sino más que todo amigos. Y doña Cecilia le dice que qué tan amigos. Sebastián le dice a Daniela que ahora está pensando que él la está cortejando. Ella le dice que qué otra cosa puede pensar mientras están comiendo. A Iván le dicen que ya falta nada para que cierren la bolsa, que deberían empezar a vender. Mientras esta dice que no, que esperen 10 minutos que pueden subir, un punto más. El abogado de la familia le dice a Sebastián que su suegro sigue de viaje, que no sabe qué pasa, que de pronto está pasando algo malo. Sebastián está bastante preocupado. Salinas le dice a Gaviota que está pensando qué podría hacer la vida sin ella, que no lo puede imaginar.